Este es el boomerang nivel 1. ¿Por qué nivel 1? Porque su vuelo es de 6 a 8 metros aproximadamente. Forma de lanzar el boomerang correctamente. Como pueden ver, hay una parte que está decorada, la otra no. Que la parte decorada dé al rostro de nosotros. Posición correcta de sostener el boomerang, en forma de OK. De la punta, ¿se lo ves? De la punta. Sosteniéndolo acá. Y se lanza como si fuera un cuchillo. No se puede lanzar acostado. En esta posición, como si fuera un cuchillo. Aquí está, a las 12. Derecho. Una pequeña inclinación. Derecho, una pequeña inclinación. ¿Ya? Pie izquierdo adelante y se lanza así. Pie izquierdo adelante y se lanza así. Bueno, la forma correcta de lanzar el boomerang, como decía en el otro video, hay que tener en cuenta el viento. No se puede lanzar ni para allá, ni para acá, ni para acá. En un mismo punto. El viento va para allá, entonces me ubico. El viento me dio rostro. Y lo lanzo hacia el lado de allá. No olviden, por favor, que no se puede tirar acostado. Si se tira acostado, se levanta y no vuelo bien. Como si fuera un cuchillo. Pie izquierdo adelante. Se lanza. Y él regresa. Es muy fácil. No se le puede dar duro. Porque le desubica el vuelo. Es muy fácil. Con rotación.